¡Alegro! ¿Qué tal, chavales? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Polete, Pol? Después de tantos años sin jugar a Minecraft. La verdad es que me siento muy querido. Uf, sí. Yo estoy aquí comprobando que el director se va bien mientras subo una escalera y me resulta un poco bastante difícil. A ver, vamos a mi canal. ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Cuál volumen? No sé si lo tengo puesto. Me salta el típico anuncio. Bueno, vamos a ir haciendo cosas. Coges tú... Voy a dejar cosas que voy encima. Coges tú el pico de diamante y vamos a buscar... Aquí no era. Sí, sí, ya lo cojo yo. Ya me cojo yo ese pico. Ah, se lo coge... No, no, cógelo tú. Que tú tienes lo de picar rápido. También es verdad. Vale, pues ya lo tengo. Voy a dejar mi libro. Luna de Plutón. Dame un icon. A ver, este ojo lo dejo. La cuerda también la voy a dejar, no quiero perder nada. Este ojo aquello, ¿no? Y la cuerda, yo qué sé, la dejo por aquí. Vale, pues... Pues ya estoy listo. ¿Qué vamos? ¿Hacia la mina a ver qué tal o qué? Eh, sí, ¿no? Vale. Espérate, que no sé si sigue el directo o se me ha cortado. En teoría estoy en directo. A ver si se escucha bien, se ve bien. A mí se me corta un poco, pero bueno. Esperemos que todo vaya bien. Vale, vale. Se me escucha bien. Perfecto. Se me corta un poco. Vale. Pues eso, vamos un poco... ¿Vamos a la mina o por ahí, fuera? A la mina. Pero antes ven conmigo. Voy. ¿Te voy a enseñar algo? Ya ven. ¿Qué vas a decir? Oh, Dios mío. ¿Dónde estás? Detrás. Abajo. Ah, vale. Segunda planta. Segunda. Buenísima. Me re vale. Mira, 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 mira esto. Sangre. ¿Y qué pasa ahora? Tenía que pasar algo. A lo mejor no hay suficiente sangre, ¿eh? No. A lo mejor eran 7000. De sangre te un poco más, tío. Córtate las venas. Vale, no, 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 no. Es que aún no es suficiente nivel el altar. ¡He puesto un pollo! ¿Cómo el saco? Ahí, ahí. Ahí. Un poco de pollo bañado en sangre de Poletepol. A ver. Qué más rico que eso. Hombre. Vamos pa' la mina. Tengo un cubo de agua yo, ¿eh? A ver, a ver si podemos ir al Nether. ¿Tú crees que habrá algo nuevo en el Nether de... ¿Por los mochos o qué? Sí, por eso quiero ir. Porque leí hace unos días que... Habían cosas demás. Vaya, vaya. Wolf, tú no lo has visto, pero te he saludado con la mano. Bien. Cuando ponga la cámara ya lo verás ahí. Pero bueno, buenos días o tarde o... No sé dónde. ¿Qué horario es? ¿Dónde estás? Buenos mochis. Aquí hay un poco... Aquí hay lava ya, ¿eh? Voy a tirar esto aquí. Vaya, mi cubo no tiene agua. Voy a compro... Voy a comprobar que debajo no haya más lava. Vale, no. Parece que... ¡Uy! ¡No! Uy, uy, uy. Uff. ¡Madre mía! Casi me vuelvo a morir otra vez. No te preocupes, mira. Tengo esto para ti. A ver. Yo... Quiero picar un poco. ¿Por qué has puesto ahí? Pero pensaba que se iba a quemar, pero mira, mira. Resiste ahí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Las tres antes del mediodía, dice Wolf. ¿Y qué haces viendo esto, hombre? ¿Vas a descansar? ¿Vas a descansar de qué, si son las tres del mediodía? A.M. Antes. ¡Ah! Cambió un poquito. Yo te agradezco que estés aquí, pero lo primero es tu salud. Primero es el directo. A ver, voy a ponerme el pico ya. ¡Vamos a picar! Pero, ¿se tiene que activar de alguna forma el talismán o qué? Eh, no. O sea... Teniéndola en el inventario ya está activado, ¿no? ¡Muy buenas! ¿Qué haces cuando eso? Muy buenas, HNN2. Pues, mira, tenemos aquí una serie. Tenemos algunos capítulos ya hechos. Y a ver si acabamos la serie completando la quest de magia y demás. A ver si completamos algo. ¡Ay! Seré gilipollas. Voy a ponerme el... Es que acabo de poner un bloque de obsidiana. Con lo que me cuesta un picazo. Si abres el inventario, a la izquierda te tendría que salir... Que tienes velocidad o jaste. ¿Se abre el inventario? Sí. ¿A la izquierda? Sí, arriba. A la izquierda del casco. ¿No te sale...? No, no me sale nada. ¿Lo tienes equipado? Es que lo tengo en el inventario. ¿Dónde me lo tengo que equipar? ¡Qué mal! ¡Ah! Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¡Coño! Ahora... ¡Ay, coño! Este pico no es... Joder, macho. Pero si pica ahora... 500 kilómetros por hora. Mira, mira, mira. Bueno... Brutal, ¿eh? Mira... Ta, 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 ta. Ya pensaba yo... Pues esto pica igual que siempre. Maldito. Pero qué brutal, ¿eh? Que cambio más hardcore, tío. Mira, la piedra no pica en nada, tío. Eh, pues están muy bien los talismanes estos, ¿eh? Tenemos que crear más A menos que te mueras Entonces ahí ya... Entonces se pierde ¿Cuántos eran? Eh... A ver ¿Ocho, no? Tres abajo, seis Doce eran Tres, tres, seis Sí Nueve, doce, sí ¿O eran cuatro? Bueno, doce si lo queréis hacer bonito Si no puedes hacerlo, ¿sabes lo que quieres decir, no? Sí ¿En los laterales que eran tres o cuatro? En los laterales eran... Eran tres, eran tres Ah Dios, sí que se nota, tío, el pico Madre mía, que va esto a la velocidad de la luz Madre mía, Willy Madre mía, Willy Soy un poquito tonto Estaba subiendo las escaleras a casa Debo utilizar el teleport ahí, bueno El teleporte A ver Aquí no hay... Esto vale Pues Toca el nether, a ver si encontramos algo... Algo especial Claro, es que a lo mejor para avanzar nos falta algo del nether, también Supongo que habrá algo así, porque con las que hemos encontrado normal ahora Sí Algo importante con el nether, seguro Que toca Matar a pollos para comida Hostia Vas tú, ¿no? Sí, sí Uy, casi se me cae eso Por favor, si alguien es sensible, que no mire esto Si a alguien le gustan los pollos, que no mire esto A no ser que le gusten para comer, claro ¿Habéis dejado de lado el battle? El... ¿Cómo el battle? El battlefield ¡Ah! No, lo que pasa es que... Me va un poco justo de frames a mí hacer directo de battlefield Y lo hace Poletepol de vez en cuando Pero... Y hasta cuatro días ausente Sí, hasta cuatro días ahí... Haciendo cositas y claro Pero bueno, volveremos con battlefield y volveremos... Más fuertes que nunca Sí Por supuesto Si queréis ver Hello Kitty Online Hello Kitty Online, ningún problema Yo lo juego en privado a la noche Yo tengo 22 de estos, ¿sabes? Podría haber dejado ya hace años Voy a hacer un TP para casa y construimos... Bueno, vamos a dormir para empezar No tendrás algún hueso, ¿no? El último día de vida Había un cofre con huesos, tío Pues necesitaría uno O no No, no A ver ¿En qué quedamos? Si sí o no no Si no Cinnamon Voy a hacerme un pico, tío Hay un pico ya hecho Hay un pico de Zaonium Voy a pillarlo, sí ¿Pollos has cogido tú, no? Sí, ahora se tienen que cocinar Eh, ¿dónde hacemos el portal del Nether, tío? No tengo ni idea Es que en casa no me gustaría hacerlo Ha salido un pollo de un huevo aquí Madre mía A ver Cojo el mechero Y vamos Yo qué sé, tío Lo hacemos aquí en... O sea, por el jardincito este Por el jardín de la mansión, ¿o qué? Hombre Claro, tiene que ser cerca Pero tampoco mucho No sé si tú lo ves ahí bien Yo hago lo que diga su majestad Hombre, pues... Lo podríamos hacer por aquí, incluso Yo no sé cómo tienes tú la espada, pero... Mitad ¿Me hago otra o qué? Creo que la tenía encantada en un Breaking 1 No, no, pero... Hombre, yo creo que te dura si tienes la mitad Eh... No me jodas que no pusimos... No me jodas, tío No os escapéis, ovejas, por favor Que no tenéis puerta Nada, nada Ya la has roto, seguro Pues no sé... No sé dónde hacer el portal, tío Hombre Estaría guay Aquí por donde está esto de vidrio ¿Sí? ¿Dónde? No sé, por ejemplo Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo Sí Lo que pasa es que... Un segundo Que voy a cerrar la ventana Que está entrando aquí un airecito Bueno, va Voy a hacerlo aquí Dios, cómo pica esto Lo voy a hacer Todo bien Bueno El Usain Bolt aquí Seguro que era de tres Sí, era tres Y era aquí arriba, ¿no? Sí Lo único que ahora Hemos de buscar un poco de Flint Mira Como por ejemplo este Pero es que tengo aquí colgado ¿Qué onda? Ya tenía Flint Le dije A ver Le dije Güey, puta que yo tenía Flint El cubo de agua malo, ¿verdad? Pasaban cosas nazis Voy a dejarlo Pobletón que tengo aquí Voy a dejarla Bueno, me lleva un poco de cohesión Por si acaso Tenemos un montón de comida En el cofre este O sea que Coge ahí un Voy a coger un stack Un troncho Vale Y me voy Voy a dejar esto Y el troncho de comida Tengo diez pollos Y esto ¿Te has ido ya? Sí Me voy Bueno, bueno Cuidado al caer, ¿eh? A la profundidad En serio Cuidado ¿Dónde? Hace lo que de ello Me hizo trola Oye, ¿esto qué es? Mana Crystal Tú ahora picarás esta piedra Rápido, ¿no? Lo siguiente ¿Cuál es esta? Sí Bueno Derrota el pico Hagamos una pequeña Aquí Incisión Eh, sí Cubrimos un poco Esto, ¿no? Para que no nos pete En el portal Exacto Lo bueno es que está cerrado Y no No está el ¿Cómo se llama el bicho este? ¿Cómo que no? ¿Está aquí abajo, cabrón? Bueno, creo que te tira, ¿eh? Que me va a tirar, hombre Es un poco noob, la verdad No sé a quién se parece Maldito perrón Podríamos haber traído una puerta, tío Tengo, tengo madera He venido preparado yo Bueno, bueno Otro ¡No! Alejémonos, alejémonos Que yo soy aquí Rafa Nadal, ¿eh? Creo que te le he rebotado en la cara Ahora, ahora, ahora Buenísimo La mal Salta, salta conmigo Digo, salta Oye, ¿qué es eso del suelo, tío? No es lava, ¿no? Eh, que suelo Hay mucho suelo ¿Bueno? Vamos a cerrar esto Sí, sí Que nos salgan aquí Comiendo Pasamos de la artillería del Battlefield A la artillería de Del Minecraft Desde luego, ¿eh? De verdad Sí, está guay Porque la piedra está roja La veo como en movimiento, ¿sabes? Tiene una animación Está guay Yo la veo quieta Está guay, ¿eh? Mi pack de texturas Bueno, el backup Te lo recomiendo, de verdad El backup A ver Pum Pones la puerta ahí Sí Vale Ah Nos falta techo, pero Ya no somos sin techos A ver Tengo yo Piedra de esta Un poco multicolor esto Pero bueno Voy a poner dos pisos aquí Para que no nos revienta Está la felicidad Está la felicidad Pesado eres, ¿eh? Tío Pesado, tío Con sus gritos de ¡Aaah! Pues que Cuesta tanto darles Ya, sí, sí Bueno, cuidado ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Por aquí falta piedra Y casi le da Quiero llevarme algo de piedra, tío De esta Bueno Voy a picar Apeto arriba y hay lava ¡Uno! Lo veo Lava cayendo Ahora, ahora, ahora Es el momento Es Vodafone Toma Viene aquí, viene aquí el cobarde Las antorchas servían de algo Bueno, no sé Más o menos No pensé crafteo Eh, casi le doy Voy a alisar esto Toma Muerto ¡Ay, Dios mío! Pues me encuentro un cristal ya, ¿eh, tío? A ver Un mana cristal Sí De De Arc Magus Sí, sí, hay un montón aquí Vale, a ver Nice Voy a coger un poco de cuarzo Nos hemos olvidado de lo más importante ¿Qué? El waypoint Es verdad Eh ¿Dónde está? Ya lo tengo yo aquí, así que tranquilo Bueno, sí, pero Voy a ponerlo yo también Por si acaso Era con la B, ¿verdad? Sí Portal Portal 01 Por si creamos más Para Bueno Mira, 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 mira aquí Ven aquí Oye, los cerdos estos Había que pegarlos Hostia, me caigo Mira, o sea Aparte de los lobos Hay como Gatos ¿Qué? ¿Gatos? No te alejes No te alejes ¿Es gato o no? Es gato del infierno Tiene los ojos rojos Es un gato emporrado El gato Snoop Dog Snoop Dog every day En lugar de Smokeweed ¿Qué hacemos? ¿Investigamos? Ya ves, chicos No dejéis a vuestros gatos salir de casa Porque luego pasan estas cosas Uy Se borra Vuelven Hiked A casa Un poquito de cuarzo Para mí Me he encontrado Esencia 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 Aqua Dos De cristales de manada Estos hay poquísimos, tío Eh, hay un lobo Pero no pega a nadie, ¿sabes? Esto Muy majo Todo el mundo, ¿no? Hasta que Hasta que nos vayamos A una profundidad Y nos empiezan a revertir Todos ahí Eh, gato Gato ¿Cómo te llamas? Hellgat Hellcat Lo mato, ¿eh? No, no Sí, no, no Como le Como le Es que Está dando vueltas En plan loco Ay ¿Qué te pasa? Esto es pequeñito Si le doy un poco de mechero A lo mejor viene conmigo Un poquito de calor Vale He encontrado ¿Es lo que nos encontramos Por el mundo? Ahí Como montañitas Con un montón de minerales Sí Pues una aquí ¿Dónde estás? Monerse Invescidado Hacia el otro lado A ver si encontramos Alguna dungeon No estaría malo Me da un miedo Por aquí Rápido Ahora habría estado bien El talismán De resistencia al fuego Hostia Pues Ya ves Tenemos que buscar Como se maestran Estos gatos Yo quiero un gato Del infierno Con la espada Clic Clic izquierdo No Pero eso es cuando Les das pescado ¿No? No, no Ya verás Utiliza la espada Y clic izquierdo Lo hago Es que estoy por pegar A una A ver si dan algo Tío Pero es que Si me persiguen Todos Con lo rápido Que van Me revientan Tienes el talismán Encima Cuidado No No le voy a dar Un día Vendré Sin el talismán Y sin mierda Si Lo intentamos ¿Qué? Me está Me está pegando algo Creo que he quemado A un gato Sin querer Pero no Pasó por el fuego Antes conmigo Y no Ni daños han hecho Yo creo que Estás teniendo Alucinaciones ¿Eh? Aluciflipaciones Ah Pues si te digo La verdad ¿Si? No encuentro nada Yo he encontrado Glowstone No, no Si, si Pero tío De estructuras Ya Soul-san Cogemos O Pilla 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 de todo Hombre Que no falte Tengo una pala Así que Está un poco oscuro Ya aquí Lo que yo no sé Es si Tiene la versión 1.7 Había dungeons Hostia He visto una torre Pero no veo más allá No sé si No veo más allá Tendré que hacer un rodeo ¿Cómo pica esto, tío? Brutal ¿Cómo cuesta picar cuarzo, eh, tío? Bueno, 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 bueno Me estoy quemando Me estoy quemando Y me tira ¿Cuánto tardo en apagarme? No lo sé No mueras No mueras Me he muerto Brutal Buenísimo Brutal No, no, fuera Ah, pero la lava va muy rápido, ¿no? ¿Aquí? Sí, sí, sí Tengo a soy escort Ok, tío Apágate, apágate A ver si puedo hacerme un TP Al punto donde he muerto Sí Aquí está Ay, Dios Yo he picado un sitio Donde había lava Y pensé que iría súper lento Y de repente ¡Rup! Qué falso, qué furioso Hostia He muerto Y adivina qué tenía El talismán ¿Me perdonas? Bueno, al menos ya no he sido yo Lo único que se ha muerto Con el talismán Ya ves Un momento, ¿eh? Me muteo y ahora vuelvo Bueno No te has muteado Ahí no Prioridades Ya está, vale Joder, el talismán, tío Cago en 10 Pero seguro que no está por ahí Porque quizás Voy a picar un poco Pero no lo creo, la verdad En la versión 1.12 Puedes poner souls En la bajo el agua Sí, pero Estamos en la 1.7 Sí Anti-guayas Viejitos Pues tengo la verdad No sé si he perdido algo más O no tenía Qué lento pica, tío Voy a ver si encuentro El talismán Por algún lado Pero no creo, la verdad Claro, es que tendríamos que haber mirado también una Versión más nueva Va, para el próximo Ya lo haremos Pues eso Mucho cuidado Que la lava va como el agua De rápido Sí, sí Brutal No sé, yo no lo recordaba Sí Falla la memoria Qué lento va sin el talismán Ahora mismo, Dios Me voy a hacer un tepe a ti, eh Bueno ¿Qué? Vale, pero cuidado, eh Vale Estoy picando hacia abajo Vale, un momento Voy a eliminar este waypoint Death No me deja No me deja Bueno, pues voy a poner off No sé Pero yo antes he estado A un bloque de morir Los pinches Ghosts estos No sé dónde estás Vale Cuidado si picas Que no sé si estoy Abajo lava Arriba lava O en vací Ya ves Cuidado Maldito perrón No me piques en el techo Eh, cabrón Y como me caiga lava Te mato Se escucha lava Aquí Ya Te has roto el pico Ya, sí, yo Y mira que había traído Un entero Aparte del que ya tenía Lava, lava Bloque, bloque Vale, pues hemos de ir Hacia arriba Espérate Eh, ahí hay problema Lava, lava Lava Vamos a probar Espérate, espérate Vamos arriba Aquí que parece que no hay lava A ver Cuidado que estás en agujero Espérate, vamos a poner Murros de contención Es decir Si me quemo Me quemo yo solo ¿No? Sí Pero bueno Me salvo yo Que eso es lo importante Hijo Yo no sé Cómo lo estás viendo tú Pero ¿No está muy oscuro esto? Sí Es que tengo La visión nocturna Y no te Claro Las antorchas ya Ya No es necesaria ¿No? Exacto Hombre, estaría bien Utilizar las antorchas Para evitar que te salgan monstruos Te estoy aquí Mirando tu parte trasera Como Ah ¿Te gusta ¿Te gusta mi parte trasera? Está bien Ah, hostia Déjame investigar Con la lupa A mí también, tío Solo se puede investigar De momento esto Netherrack Déjame Nos estábamos volviendo arriba Cuando yo quería bajar ¿Para qué? Porque había como una torre Y quizás había algo cerca de ella Ah Pero Yo sí que quiero subir Sí Nuestra experiencia en el nether A ver si quieres bajar tú No, no, no Es que ya no tengo pico tampoco Yo quería salir a Profundir O sea, a la superficie ¿Sabes? Eh Aquí hay Soul Hand Vale Hemos salido, hemos salido Como vamos Libertad ¿Has cogido la arena esta? Eh Sí Tengo 18 Vale Voy a pillar un poco más Voy a coger un stack por si acaso Ah ¿Qué? Ah El lobo te ataca ¿Ah, sí? A lo mejor si te acercas demasiado Sí Pero bueno Estaba a punto de O tirarme O caer en la lava Uh Ahí te mueras lobo Voy a pillar un stack de Tú Ya están Fuera Vámonos Eh Zetas ¿Qué? Y Los Murciélagos también te atacan Sí Me ha venido uno directo antes Tío Oye Pues no veo nada más Solo glowstone Y ya está Que por cierto La pillo Es que había visto esa torre Pero tampoco ninguna fortaleza Ni nada ¿Dónde se esconden los pinches? ¡Qué lento va! ¡Cawey! ¿Por qué se murió? Eh Por la lava Me empecé a quemar No tenía comida Y Pues cosas que Que pasen ¿Hacemos monumento F A tu muerte? No Gracias Mira Aquí hay una torre de esas Y piedra Normal Grabo Voy a hacer montepeda Pero está un poquito difícil Llegar a ella Ya verás Vale ¿Dónde? Aquí al norte Pero no sé si hay algo No sé ni cómo llegar ahí Juéguesela Juéguesela Hay un Ghost de estos Aquí a la derecha Yo llegaría primero A la A la isla De la derecha Damos un rodeo O sea Vamos hacia derecha Y luego vamos hacia la torre Güey Se va a morir Y lo sabe No güey Estoy bien Perdón Espera Espera Pues Güey ¿Qué hizo? Toma Agárreme Eso ¿Por qué ha explotado? El Ghost Lo haría Pero Hermanos Antes que No sé Bueno ¿Me puedes dejar de dar todas? Oye tío Que te estoy devolviendo ¿Sabes? Que te estoy haciendo aquí La de Rafa Nadal Y tú me estás jodiendo Cabrón No hace falta que lo haga yo Y ahora solo El enemigo Venga Me vuelve a quemar Tío Adiós Hasta otra Mari Carmen Hasta otra Mari Carmen Ya me deja de quemar Sí Por favor ¿Sabes qué? Vamos Vamos Y luego volvemos Pone un waypoint aquí ¿Tienes miedo? No Pero es que no quiero No quiero perder Todo lo que llevo encima Aquí somos compadres Alex Se valora La ¿Pero has puesto ¿Has puesto un waypoint aquí? Creo que sí Sí, sí Vale, vale Adiós Igualmente lo mataré En otro momento ¿Eh? ¿Cómo que lo matará? ¿Tienes miedo? A ver Llevo demasiadas cosas De encima Como para perderlas Sobre todo Los 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 títulos Y demás Y los anillos Que por Voy a dejar Todos los anillos Voy a dejar Todo que no me sirve De momento Aquí El título También me lo voy a quitar Y me la voy a jugar Que si muero Pues no pasa nada Ahí Ahí ¿Están aquí los títulos? Había el libro ahí Cabrón No Dejé un destro Con los títulos No me acuerdo ¿Dónde era? ¿No era el último? ¿Este? Este Sí Vale Voy a dejar Glowstone Soul Soul Sun Y demás Aquí Llevaré picos Bueno la glowstone La dejo Aquí misma También Esto de cristal Creo que no lo hemos pillado Nunca No sé lo que quiere decir Wall Pero Del murciélago Tenemos algo Yo tengo Tongue Of Dock Que sirve para Este maldito Tu perrón Lo dejo por aquí Este por aquí Este por aquí Wool of Bad Wool es como Es como Lana de murciélago Tío No ¿Sí? Sí Wool es lana ¿No? Sí, sí Qué cosas Pues ya podemos matar A las ovejas Ya tenemos Murciélagos A ver Volvemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es broma De uno, ¿no? Para que no se bugee, ¿no? Por si hay algo ahí Que se puede Maldito A ver Voy a Yo no pongo Teleport Tienes que ir tú Y yo no te pego a ti Bueno, ya estamos aquí Dependiendo Hombre Ulopunus Dios Pero quizás lo que podemos hacer es Ir a la derecha Por aquí Por arriba Digamos Podemos ir por arriba Y bajar ¿No? Pero Podemos Mira ¿Ves ese? Ese bloque Esa Esa plataforma Pilla justo encima Podríamos bajar Desde allí Ha caído algo encima De eso Brillando Vamos arriba No tengo mucho pico ¿Tú has hecho alguno nuevo? Sí Vale, vale Ya sigo Ponte Un bloque en la mano Sí, sí Código rojo Es que cae el lado Vale Alerta Cobra Necesito comer Y ahora cae el agua Sí, pícame 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 No me miré con la lupa La lupa la tienes tú, ¿no? Ah, sí Uy, qué susto, tío Tío, que se ha perdido la lupa Se ha perdido la lupa ¿Hasta dónde hemos de subir? Pues no sé La verdad Ya sé, güey Güey, pica Bien, pica Bien Yo le ayudo ahí Cuidado que le he picado al suelo Me cae ¿Pero has dejado la lupa o no? No, no la tengo aquí Lupa Se hace lupa Hay cosas Hay como hadas Vas a pasar por el lado De la lava Me cago en la lava Me cago en la... Uff Ayuda Dame, dame piedra Toma Ahí A ver, vamos a hacer una cosa que va a ser No morir ¿Cómo? Si pongo un bloque a la lava Me va a joder ¿Verdad? Sí Vete para la izquierda un poco Venga, venga Ahí El ingeniero de puentes Y de carreteras Hombre, yo he jugado al... Point Simulator ese, eh Al Bridge Simulator ese Sí También te digo una cosa ¿Cómo vamos a bajar? Saltando ¿Y luego? Hacemos una torre Desde abajo ¿Qué ruido más raro No hace la cosa esta? Sí ¿Por qué no se pone el bloque, tío? Ahí Bueno Bueno ¿Qué pasa? Le he dado un golpe Y se ha enfadado conmigo Y tira rayos Pero, güey ¿Qué hace? La jugó Yo me voy Bueno, no me escondo aquí Y le hago La 340 La 1450 Bueno, ya lo he visto A ver A mí no me pega, tío Seguro que es buena Y la has jodido ahí, tío Ya está Ya me quedé yo Con su Eternal Essence Se ha muerto Que era lo importante Yo tengo la esencia eterna Y tú No, pendejo No, no Lo le quise ¿Pero quién Ha perdido el talismán? Tú Dos veces Bueno El ghost Vaya sé No me petes La escalera Que he hecho Que tan bonita De hecho ¿Para qué nos sirve esta escalera? Si nos podemos hacer TP Ahí abajo Aquí abajo Justo Por aquí abajo Por eso te he dicho Genius Vamos a picar otra vez Que nos falte Aquí, aquí, aquí Ven Está por aquí Un segundo Pico el Mana Uf La tengo aquí debajo Tú, es raro eso, eh ¿El qué? La torre ¿Pero quieres bajar directo? Que claro ¿Cómo puedo bajar ahora, tío? No se puede bajar Bien, sube Vamos a dar Otro rodo Genio Claro, es que sin agua, tío ¿Dónde? ¿Por dónde ha subido? Por aquí no se puede tampoco Hombre Yo sí que es Te doy todo y me tiro A ver qué pasa No, no Tapa, tapa Esto Que casi me mata Huevo Pues tenemos que hacer un puente recto desde abajo, tío ¿Queramos o no? Oh, mira, espera, espera Desde aquí ¿Eh? Subimos ahora esto al otro lado Y podemos bajar Oh, bueno, espérate ¿Qué dice tu picha? ¿Qué dice? ¡Uno! Aquí podemos bajar Cerca te más Sí, uno privado Uy, uy Tío, ¿cómo se las devuelves, tío? Que a mí me las da todas Ah, mira, mira ¡Toma! Pero, pero si le he dado yo Le he dado yo, mentiroso Pues bajamos Pero, ¿cómo bajamos, genio? Eh, no, no Para adelante Para adelante Y saltamos, ¿no? ¿Es un server? ¿Cómo lo hacen para tener un server? Si, hay un montón de tutoriales en YouTube Sí, sí, sí Puedes buscar, eh ¿Cómo hacer un server privado? Ahora te escribo aquí ¿Cómo se llama? Dame, dame piedra, cabrón Toma ¡Carbún! El nombre este que he escrito es el... FTV Sí, FTV MacQuest ¿Qué has puesto? Quest No, es MacQuest ¿Lo ves? ¿Qué es del qué? O sea, el... No se entiende Me rompí las patas En el internet Como... En el internet La internet Estamos perdiendo mucha piedra, eh Tú busca cómo hacer un server Y luego Pones esto FTV MacQuest MacQuest Y ya te saldrá cómo instalarlo Es muy fácil Se rompió las patas Puede Bueno, lo dejamos así Ya está ¿Dónde lo tenemos? O sea, es... Es gravilla No sabía que había gravilla aquí Yo tampoco Desde aquí sí que es viable, tío Pero... Me ha gustado Sí, eh ¡Uf! Vamos a ver Que me... Que me mato aquí Sí, ahora para que no haya nada Voy yo, voy yo Voy yo que no tengo nada Y si pasa cualquier cosa Pues... No hay problema Ya sabes, chicos Si quieres ver lo que hay dentro Y de mi canal Lo han dicho antes A mí en el chat Que te matase Sin decirte... O sea, sin decirlo Y se suscribirían a mí, pero... Soy tu hermano Eh, aquí hay como sangre, tú Están todos... Bueno, agua ¿Es agua? ¿Neder? ¿Qué? No es agua ¿Tú que te mueres? ¿No bajes que hay lava? De verdad ¿Me puedes hacer un TP a ti? No Ahí te moviste Rápido, rápido Que me esté muriendo Pendejo De verdad te morías ¿Tienes un cubo? Eh... Un segundo Sí Pilla esto ¡No! ¿Qué pasa? Que no te caigas No me deja coger nada Oh, ahora sí Bucket of Blood Vale, esto es del Necromancy Que no lo estamos haciendo Bueno, pero ahora tenemos un cubo de... De sangre Voy a dejar... Voy a dejar un weapon aquí, ¿vale? Ahí, ahí Voy a poner Blood 01 Pues si necesitamos más sangre alguna vez Y por mí yo creo que podemos dejar el Nether por aquí, ¿no? Eh... Yo pensé que encontraríamos algo guay Ya, pero... Bueno, ya miraremos a ver si hay algo guay en el Nether, pero hemos estado investigando y no había nada ultra guay Lo más raro que hemos encontrado era el bloque este de sangre Buenísimo aquí Bueno ¿Esto se puede picar? ¿Con una H? Eh, sí No, pero esto es de piedra O sea... Que me caigo tú ¿Y qué pasa si echamos la sangre a la lava? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué has dejado eso ahí? Uy, uy, uy Quiero verlo Uh... Ha hecho coloques A ver... Quita Hombre, pues la podemos utilizar para bajar Creo que es obsidiana, ¿eh? Puedes... O sea, puedes nadar aquí Si quieres salta al agua esta Oh Uy, quítala, quítala, quítala Que me está llevando hacia la lava Ah, he creado obsidiana, tío Ah, pues con esto podemos ir ahí caminando a tope ¿Lo hacemos? Hombre, pues sí Baja y vamos por aquí, ¿no? A ver si puedo Que no era el más listo de la clase yo Bueno Más hadas de estas Ahí El genio No me gusta mucho esta idea, ¿eh? Cuidado Tú, 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 tú Que viene un gas encima Yo, yo me iría también, ¿eh? Ahora Iría Me iría Iría un poco a investigar por el mundo normal Tío, que no puedo salir de aquí Ahí Y llévate el cubo, ¿eh? Por eso Bueno Bueno, mira Más Más hadas ¿Eh? Yo creo que esto Si vamos con la varita Bueno Qué buena esa ¿Eh? Tú, tú Que me están dando Me están rayando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Echamos unos battle Eh No sé Que de Más tarde, o sea Sí, ¿no? Hacemos una hora del directo este Y luego ya veremos al que jugamos A ver No, no, no ¿De dónde has caído? Dios Ya lo veo Pues veo que el Nether no es tu amigo, ¿eh? Puedo ser yo el hombre más fatoso del mundo Pero bueno, estoy aquí cerca donde te has muerto Ah, bueno, sí te puedes hacer TP Sí, sí, no te vayas No, no, no A ver Death número 552 No lo veas, ¿eh? Me pega el lobo, tío Que no tengo la espada a mano Ayuda No Entra en la Soul Sun Ella no me pega He perdido la mitad de mis cosas Tío, no No me eches eso Que las cosas se van hacia el lava No sé, esto no es mío Ah, que cae sangre porque sí No sé, yo la tengo en el cubo Sí, pero la has tirado, cabrón Mentira Que te he pillado ¿Verdad? Mira, casi perdemos la cosa magnífica Que me ha dado el bicho aquel, tío Uh, la Eternal Sí Esto es muy cheto de poder tirar Agua Pues no sé No sé dónde Está el resto de mis cosas Me falta la mitad de armadura Pero vale Pero ahí hay sangre que está cayendo Yo no No soy culpable Creo Muere ese perro Me pego un cerdo Me pego un cerdo No, 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 no No, no, no Me pego un cerdo Me pego un cerdo Me pego un cerdo ¿Qué pasa, Display? Saludos al verga larga Al... Sí, la mi verga Saludos al verga larga Es como cuando el bar llama al bar de Mou El barto El barto ¿Quién es el barto? Homer o Homero Homero ¿Ya me sigue el Display o no? Hombre Bueno, que me vuelva a matar Bueno Sí ¿Tú te has ido ya? Voy a hacerme un TP Yo voy a hacerme un TP A ver si puedo borrar Ya, bueno Es que está buscando alguna fortaleza Uno No Ya me voy Me voy porque Porque tengo que hacerme armadura Y no quiero morir ya Por octava vez En este episodio O extra De nada Pero no creo que hayamos hecho mucho nosotros Igualmente agradecido ¿Por qué? No, porque dice gracias Que ahora ya sabe cómo hacer el server Nosotros nos hemos ayudado mucho Bueno, te hemos dado ahí un poco ideas de dónde tenías que buscar El empujoncito inicial Sí Hombre, está chulo Porque así puedes jugar con amigos y demás Sí Yo estoy aquí jugando con el parguel a este Pero bueno Vosotros podéis jugar con gente que os agrade Son amigos que no estén pagados Son 200 euros Díselo, hombre El que son 200 euros Hnn2 Comprar un amigo Voy a coger esto Creo que me faltan estos Si no, ya lo tengo Ah, pues mira Justo lo que tenía Falta pechera Me falta botas Torre He encontrado otra torre Así que Y esta es mucho más segura que la otra Pero de sangre también, ¿no? No tiene nada especial Hombre Para mí todos son especiales Yo por acabar iré un Lo del server son 200 euros Hombre, si estuviésemos cobrando aquí por cada vez que damos un consejo Pues tendría yo pues un euro, creo Menos 200 Lo tendría en negativo Voy a hacerme un pico, tío, también Hombre Ya que nos Ya que están viendo el directo, pues ¿Qué más? Para los ¿Cómo se dice? Los telespectadores o espectadores o Nosotros somos el gobierno Y el gobierno Está A servicio del pueblo Al menos este gobierno O está a servicio del pueblo El otro, pues A saber ¿El de verdad? ¿Quién sabrá? Eh, tú, Ben ¿Vamos a dormir? A mí tú, no A mí, señor De acuerdo De acuerdo, señor Cancelero Cancelero Es verdad Yo soy viajero Y ya no tengo ni título La nobreza Que te lo ha quitado todo Voy a Voy a coger mi título Y No voy a coger los anillos Porque no sirven para nada De momento Hombre El anillo que yo te hice ¿Cuál? Ah, el del ¿Cuál era? Perdito discano Ring of protection Ah, sí Tenemos una manzana Pues supongo, ¿no? Sí Rayterus Defender Este era el que tenía Prospector of Titan Voy a coger esa No me puedo recuperar Sí ¿Qué pasa? Tengo dos de maná ahora ¿Cómo que tienes dos de maná? Porque, ¿sabes? Con el maná cristal este ¿Sí? Con Ocho Y una manzana en medio Te haces una manzana de cristal Y aumenta en dos Tu maná Permanentemente O no sé si permanente No, pero Ah, pues me troleaste Yo creía que era permanente Si tienes cuatro de cristal ¿Tú? ¿Y lo de la varita? Ahí se quedó Ya ves Podríamos ir a investigar un poco Ah, pero es que está como cargada Tío, creo A ver No, yo creo que nos falta saber hechizos Sí, yo la tengo cargada en cierta medida Sí, tenemos que aprender hechizos Eso ya lo veremos Y voy a coger el libro Un momento Que no estaba aquí, ¿verdad? No estaba aquí Aquí Como un Omicom Quiero hacer Los han aparecido dos creepers arriba de casa ¿En serio? Sí, me la he esplanado ¿Puedes iluminar bien tú? Sí, bueno No Voy, voy O sea Con el talismán no veo ¿Has visto ver mucho? A veces ¿Por qué has puesto antorchas de esto, tío? Pensaba que eran las normales Míralo, míralo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo? No, que no peta ahí Que no peta ahí Para abajo, para abajo No ¿Cómo? ¿Cómo no peta ahí, hombre? ¿Te has creído tú, creeper, hombre? Me va a petar y me va a destrozar la casa ¡Hombre! Que te he hecho para abajo La chabola La chabola La chabola, no sé tú A ver Voy a iluminar ¿Nos vamos por ahí? Sí, vamos a investigar un poco con la varita, ¿no? Ah, ¿por qué de mi varita sale esto? Ah, está usted mal de la cabeza No, güey Usted más A ver Toco mi varita y pasa esto Lo veo, ¿eh? Mira, hay nueve de mana cristal Te puedes hacer una manzana de estas Pero si no Si no sube permanentemente No me interesa tampoco ¡Ah, dámela a tomar por culo! Que sea lo que Dios quiera Hasta que no me muera No lo sabré ¿Dónde está el mana cristal? Abajo, a la izquierda ¿Pero por qué lo has dejado aquí? ¿Has dejado un bloqueo? Eh, necesitamos otro cubo de sangre Para hacer sangre infinita Entonces ya no te tendrás Que sacrificar como gilipollas Ah, es verdad No sé si esta sangre sirve Eh, pero tienes el talismán de Water, ¿no? Que a lo mejor con eso Puedes hacer sangre infinita ¿Qué dices? Mana cristal ¿Mana cristal y cuántos? ¿Cuántos de mana cristal? Eh, ocho Ocho y una manzana Exacto A ver, eh Ostras dice Cámara, pues gracias Eh, no sé a lo que te refieres ¿Eh? Pero, ¿el mana dónde te aparece, tío? Arriba de la comida, a la derecha Una estrella ¿Arriba de la comida? ¡Ah, vale! Supongo que sí Que debe ser en plan Ahora tenemos mana Guay Una pechera con un breaking 3 Y protección 3 Joder, ¿no? Que cheto eres Tomo un pati ¿Verdad? Cabronazo Bueno, tú Vamos a investigar un poco Con la varita De Harry Potter Eh, lo tenemos todo Esperemos, ¿no? ¿Dónde gotepe? Yo tenía el último sitio Que fuimos ¿Por qué no tengo el mapa Desbloqueado, tío? Cosa rara, dos Porque estás dentro de casa O sea Tienes que salir a la superficie ¿En serio? Qué bien que se ve el agua Con la visión nocturna Tú sí que te ves bien Ay, gracia Gracia, muyazo A ver Tepe, polete, pol Ay Aló Aló Tendríamos que aprender frases En otro sitio más Para atraer más público, ¿no? Sí Vale Eh Ah, cosas extrañas Y dónde encontrarlas Eh, qué sé Qué sé Hostia, es verdad Que había cacao, ¿no? Cacao, avellanas Y azúcar No, si ya De hecho, el ingrediente Es azúcar, avellanas Y cacao Pues ahí te mueras Tornut Bienvenido Aquí Donut Es raro, tío Porque hoy te van todos a ti, ¿sabes? Hombre Se aprecia la calidad Maldito gozo Van a por que no ha muerto 20 veces En este Directo Danke Donk Me gustaría aprender alemán a mí Aparte del japonés Para ser uyabu Porque eres nazi Guau, guau, te voy a robar aquí todo Cabrón, tío No me has dejado ni mirar lo que había Si no hay nada No he cogido nada Maldito perro Si me sigues Creo que he visto algo Vamos, vamos Sígame Vamos, vamos No sé lo que es No tengo Ah, es un barco Varado No tengo ojos Mis ojos de elfo Elfo Claro, es que en esta versión No sé si hay algas Tío, creo que no Oye, otro barco aquí abajo Este parece que sí que tiene cosas, eh ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Ah, claro Es que tienes las gafas Y es de mierda, tío Sí ¿No ves? Yo creo que es lo más útil De todos los talismanes Aparte del Haste ese Pero claro Solo puedes tener equipado un talismán ¿Verdad? Eh, sí Pero ahora mismo no sé por qué No sé si es un bug o algo Pero no me estoy Ahogando Yo tampoco Vale, ahora sí Ah, porque no puede aparecer Eh, porque tenemos maná ¿Sabes? Pero sí que Sí que te ahogas No pueden aparecer Las burbujitas Porque no tenemos O sea, porque tenemos el maná Justo ahí Pero Es que así me mata O sea Pinche maná El cantante Ah, de doble filo ¿Tú no? No, no O sea Ah, vale El maná Vale, he encontrado otro título de cancellera Archcancellera Por favor, démelo Quiero dejar de ser un viajero de mierda Pero puede haber dos cancelleres aquí Claro que sí, démelo ¡Que me lo dé, cojones! A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno The Archcancellor A ver Claro Claro Es que esto de los De esto tampoco sabemos 100% Para qué sirven Los títulos Solo para eso Para decir Yo soy mejor que tú Ya está Hombre Como en la vida real No Como lo supo Pues deberíamos ir al desierto ¿No? Que es donde Más y mejores cosas encontramos Sí Yo tengo un punto de desierto Si quieres seguirme Lo que pasa es que creo que era por corto Seguimos por aquí investigando ¿No? Sí Creo que sí Seguimos por aquí investigando A ver que nos encontramos La verdad Todos los sitios que vamos Me parecen más bonitos Que donde Hemos hecho la casa Sí Ya Son como más Colores más Lindos Bueno Siempre podemos tener Más de una base ¿Qué hay aquí? A ver Aquí hay un título Del príncipe fresco Lo Lo Supongo que es fresco ¿No? El príncipe de Belair Aquí hay un título Del príncipe de Belair ¿Qué es el título este? Hombre Venga va Me lo pongo por los loles Tío ¿Por qué no me salta? Ahora Está como decirlo Anocheciendo Puede parecer Tío Hay veces que no me salta ¿Eh? ¿O tu teclado? No No Mi teclado va bien Creo que porque me Eh Tengo que comer Vale Toma Toma Hostia Que guay Tío Hostia ¿Qué ha hecho? Bueno LOL Con el Dame Dame el texto de título El título fresco ese De los huevos Hostia La pos La pasma Vamos a escondernos Ahí Imagen para el vídeo Que nunca subiré a YouTube Pues ya me pasarán la imagen Eh El título Claro Malo que estaba el juego Toma Ah ya lo tengo Prospector of Titan El Prospector Ah no es este Fresh Prince Pero todos son Travelers here Fresh Prince Si osea es del mod Ah vale Que se Supongo Supongo si Pues ha abierto una bolsa De regalos ¿Y qué te han dado? Un diamante Y dos emeraldas Joder no Porque tu no puedes ver Pero a nuestro alrededor Hay cientos de barcos Es verdad Si veo uno allí Grande Tú ¿Qué? ¿Aquí habrá algo? No Ya miramos Otras veces Quizás Abajo ¿Eh? Se me ha roto el pico Tengo Tengo otro Ahí Ahí No eh Parece que no Has puesto agua Cabrón Que me ahogo Si fuese invisible Te habrías podido morir Sin saberlo Ya ves eh No No hay nada Tío Vaya Estafa Nos hacemos unos barcos Y vamos Mar adentro Si Vamos a ver Un poco barco ¿Tienes madera tú? Hombre Yo vengo preparado Yo no La verdad Me llaman Poletepol El canciller preparado Bueno Dos arqueros Tengo enfrente No me disparáis A ver Déjame coger el ámbar Y luego te mato ¿Vale? Venga Qué malos sois arqueros ¿Qué haces en el agua? Bueno Se me ha dado A ver Tienes ahí En el agua El barco Bueno ¿Dónde? Desde donde te dispara El arquero Pues ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí hay un barco Enorme Tío Voy a investigarlo Pero este no tiene pinta De tener cofres ¿Cómo que no? Sigue a tu derecha Como tenga un cofre Tío Como tenga un cofre Bájate ¿Cómo me bajo? Con el shift Me perdonas Si soy noob Si tu barco se va ¿En serio? Voy a ¿Encuentras algo? Voy a hacer una cosa Y está Aparto de agua Y quitar el agua Bueno No me voy a tener tiempo Antes de fallecer La verdad Es que no veo Tío ¿Qué? ¿Qué había? Knowledge fragment Música Y Saunium Claro Es que esto no sabe Ver las burbujas Bueno Bueno que me ahogo Bueno que me ahogo ¿Qué ahogo? ¿Qué es? ¿Pero no tienes antorchas? Sí, sí Lo que pasa es que He estado en un sitio Donde no podía colocar Ninguna antorcha Vale Vamos a subir a la superficie Y voy a coger Mi barco Que está ahí Cabrón Será mi barco Lo suyo se ha ido lejos Maldito Seguro que es el tuyo Pendejo He encontrado Una espada De Saunium Que bueno Que es como la de hierro Tenía una yo Sí J Ya es que En esta versión De minecraft No hay cosas No hay ni Ni cosas En el suelo O sea ¿Cómo se llama esto? Sí Algas Y tampoco Hay las bases Estas submarinas Que hay en la Bueno Se me ha roto Se me ha roto El barco Y tengo aquí Me están pegando No me jodas Tío ¿Te mueres? ¿Te puedes morir? Gracias ¿Qué es esto? Night Grauer Me ha envenenado Ayuda Estamos lejísimos Ahora cada uno Del otro Yo lo que estoy buscando Es desierto Vale Ha muerto Nuestra amistad Mamá Otra vez Ya De verdad ¿Eh? La tarjeta Que me voy a Wey Ya está Vale Vale Y yo aquí Se escucha todo Ya no Oye Antes Esta es la Madu Dudonazazin Dudonazazin Otro arquero Tío O sea Este arquero Lleva pechera De buena Suéltalo todo Suéltalo todo Que te pincho Bueno Tiene más A ver Si me ha Suéltalo Joder Otro arquero Tío ¿Qué es esta? El barco De los arqueros Tú Ovejas Te molesta Aquí Un montón De barcos Demasiados Nada Ahí te ahogas La verdad A ver Voy a hacer Una mesa de craft Una craft Tintable Pues Que pesado El arquero Que pesado Tío ¿Dónde está? ¿Cómo? Pero que no me tenía Tiro ahí El de sin El de sin ¿Qué decías? Ya ven aquí A Don Asassin En su hábitat natural Que no he encontrado Ningún desierto ¿Cómo que no? Yo estoy aquí Un medio 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 Eh Vámonos Eh Encontro de una cosa Como aquellas Que investigamos Donde había un montón De cofres ¿Sabes? Sí ¿Voy hacia ahí? O Ya lo investigo Yo si quieres Yo me lo quedo yo Prácticamente Ya me lo quedo yo Todo No pasó No Eh ¿Qué hacemos tío? Llevamos ya una hora y diez Yo cabrón Yo dejaría Por aquí Es tú Que tú lo subes a Youtube Aquí Sí pues Acabo Acabo de investigar esto Y Tío El barco va como el culo Para frenarlo eh Tienes que mirar hacia atrás Y seguir apretando Hacia adelante Perdón Y Ya se para Vigita Léxica botania A ver Voy a dejar cosas Que no quiero Por ejemplo Esto Por ejemplo Por aquí hay una casa Donde estoy yo ¿Qué tipo de casa? No lo sé Voy a abrir esto Buena casa Buen material Voy a dejar esta madera No es una casa Es un establo A ver Hemos sido Engañado Es un Establo Escobar Pero si hay un establo Eso quiere decir que Aquí ha vivido alguien ¿Qué? Tengo otro título De príncipe Fresco Tío Bien feo Son Es que estaría guay ¿No? Que cuando O sea que hubiese Como rarezas Sí Me he puesto a dormir A ver si dormimos Ahora mismo estoy rodeado De enemigos Creo que vienen a ser Muchos Otro Otro título De príncipe Fresco Este anillo Me lo puedo equipar Creo que he encontrado Algo grande ¿Quién encontró? De Archangelor Laser ring ¿Qué es esto? Laser ring Laser ring Mundanes Amuletos ¿Y eso queremos? Runic shield No Amuletos mundanos Sí Nah O sea Si no te cabe No No cojas Hostia Esto lo quería También Mana Bin Quiero coger esto No he que de No he que de Es que yo aquí Tengo Dos mundanes Amulets Ender Pearl La voy a tirar ahí Por aquí A ver si puedo Déjame un puntico Es que voy a hacer lo mismo Tío Voy a dejar un punto aquí Eh Isla Isla bonita Isla bonita 01 0001 Es que ya no me cabe nada Voy petado tío Y creo que el barco No sé Me lo he petado Tengo más papel Esto lo dejo yo Es verdad Y voy a Voy a hacerme tepe Un momento a casa Voy a coger un espacio Más que tengo Libre aquí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Que no habláis por ahí Por el chat o qué? Porque hablas solo Porque hablas solo Eso sí que me lo llevo Bien Voy a hacer Montete a casa Y ahora vuelvo Casa Teleporto Knowledge fragment Creo que lo tenemos por aquí ¿Eso para qué sirve? No lo sé La verdad Oh Para Research notes ¿Sí o no? Sí Se ha apretado la U Y salía eso ¿La U? Amigo Esto era lo que tenía que craftear Ahora no me cabe Espera Voy a coger Amigo 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 Que acabamos de descubrir aquí España España El Santo Grial El Grial Santos Esto tiene un bosque Que aquí se quemásemos Esto sería espectacular ¿Pero qué te pasa? Este hombre es pirómano ¿Eh? Yo creo que por las noches Quema cosas Tío Cada vez que ve un bosque Lo quiere quemar No te voy a decir nada Pero Puede ser que alguien Haya utilizado un mechero aquí No sé quién ¿Lo ves chicos? Si veis Si notáis un comportamiento Así en casa Denunciadlo rápido Tío Buscate ayuda Buscate Bueno Y se está haciendo Lopacup ahora Yo me voy de aquí A ver Eh Quiero dejar cosas Tío bro Tengo un montón De mierda Que no sé dónde dejarlo Voy a dejar de momento Todo esto aquí Que siempre pasa Se acaba quedando todo Ahí Todo tirado Sí Intentamos ordenar Pero no sé cómo han dado O sea se ordena Pero los cofres Ah esto What Vale 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 El El Knowledge fragment Si apretas clic derecho También te da puntos Para poder investigar Las cosas de la mezcla De la mesa Perdón ¿Sabes? Te da Cosas aleatorias De la mesa de búsqueda Te da puntos aleatorios Para poder investigar Voy a hacer papel Antes de De eso De agua Fuego Tierra Sí Si pongo un papel aquí Ahora sí que puedo Y pongo por ejemplo Vida Y yo qué sé Vida y agua Y le doy Vale Right click To rebel Claro es que a lo mejor Necesitamos todos Por ejemplo Tierra y agua Lo tenemos Tierra y agua Vida y No Este lo he puesto A ver Potencia He encontrado otro amuleto A ver Uno de Que te acerca a los Objetos Imán Puebo y aire Lo tenemos No Lux Queremos semillas De un árbol Perdicio Azul Sí Vale ¿Por qué no? Voy a dejar esto aquí pues Voy a dejar mi libro Pero No sé si Voy a abrir esto Hostia me he quedado sin comida Un huevo tío Lo siento árbol Lo siento Me perdonas ¿Esto qué es? No me voy a tomar ¿Por qué no? ¿Me ha dado experiencia? Choco Para perderla Luego toda Hablando esto con discos Aquí Tengo 20 discos De estos Pero bueno Te digo la verdad No está dejando ninguna Dos diamantes ¿Eh? Una semilla ¿Qué? Water and cane Fuera Y esta Una manzana de oro Los árboles Si los rompes Las hojas Tienen que dejar Semillas ¿No? Eh Si en teoría Bueno Es que si los rompes Tú a lo mejor No Si dejas que caigan Creo que sí Bueno Va a cortar Toda la madera De esto Si lo quemo Quizás Pendejo Dikidikimarkuza ¿Qué está pasando En su casa? ¿En mi casa? Sí, perdón Está pasando El camión De la basura Que no tiene Bueno El camión De la basura No, perdón El camión este Que limpia ¿Sabes? Sí Ese hombre Está pasando Y Y Y no podían No podían hacer Un coche eléctrico ¿No? Tiene que Tener Tiene Que rugir aquí La hostia La mierda esa Ahí tiene una potencia Y son unos caballos Motor de medio cilindro Tiene Voy a dejar Mi varita De magia De magia De Harry Potter A ver La tengo ahí Pues voy a invertir Un poco más A mí Aquí Por ejemplo Si junto Backwards Con esto No me da nada Tierra con árbol Nada Ah, vale Creo que tengo Una semilla Del árbol A ver Me ha dado Una Potencia Con vacos Oh Nice Me faltan Creo que Otros Otros Diez Por descubrir ¿Cuántas columnas tienes? Espera Creo que tres ¿Sabes? Tengo tres Tres Yo tengo cuatro Y la quinta Claro Yo no sé Cómo se junta Agua con esto Lo he juntado Bueno Imaginación Claro Es que estoy perdiendo Ahora aquí Sí Voy a meterme Voy a hacer Unas cuantas hojas De estas Para investigar Es que estoy esperando Que se deshaga Todo el árbol Para salir A una semilla más Porque con una Un poquito Jugársela es Jugársela es Bueno Bueno Me la juego Claro Es que esto No Tengo que descubrir Todo y luego Podré investigar Supongo Pues nada Yo voy a dejar El directo Por aquí Una cosa Perdón Dime El tótem No, no Interrúmpeme Más veces Sí ¿Teníais que hacer algo Con la varita Y un tótem? No Era el oculto Solo, ¿no? Sí Creo Pues nada Chicos Muchas gracias Por ver el directo Esta tarde Seguiremos Con otro directo De A saber ¿Qué? Y nada Muchas gracias Hasta ahora Chao Diga Adiós Político Chaito 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 Chaito